Yo, GC, dímelo Poker, dímelo Saulo Tengo una paca y no este billete, sino de letras guardadas en un cajón Compré un boleto fuera de mi cabeza y en este momento estoy en el avión Si bajan yo subo, no hay escapatorias en este callejón oscuro Si bajan yo subo, no compares mi flow con el tuyo que es algo nulo Si llego al evento y hay muchas carajas por ley, ellas me miran feo Si subo a tarima veo a los menores subiendo la mano escuchando el chanteo Gritando mi nombre y diciéndole al pana que en toda canción yo siempre la la creo Y si ellos supieran que yo me entretengo con esto como cualquier niño en recreo Por eso se presta, observo y me callo y a todos los mato de una manera muy directa Y eso es que no han visto la mitad de lo que tengo escrito en mi libreta Vivo relajada, encerrada en mi cuarto escribiendo por eso se presta Ey, claro que se presta Ah, quería hacer algo de una manera agradable Pero no me importa si esto no les gusta De todas maneras soy insoportable Si hablan de mí a mis alrededores Muy pocas veces eso suele afectarme Me siento feliz si escuchan mis canciones y más cuando sé que soy insuperable Por eso me jodo pa' salir del lodo Mantenerme sola y de nadie esperar Yo lo hago a mi modo Mis rimas mejoro pa' que sea más fácil y puedan vacilar No creo en amores, cero distracciones Solo confío en el amor de mamá Y si antes me fallaron y conmigo jugaron Ahora es mi turno, me toca jugar Y no le miento si Digo que nací pa' esto Solo mírame aquí Este es mi mejor momento Muchos creen que me fui Solo le di chance al resto Ninguno le llega a esto Vine a ganarme mi puesto Y no le miento si Digo que nací pa' esto Muchos creen que me fui Pero solo le di chance al resto Desaparecí por un tiempo y ahora traje en verca pa' que vacilen Reviento tu coco con contenido sádico en forma de misiles Si llega la fama no importa Yo ando pendiente desde los millones Tú estás achantado y yo tengo a la gente coreando todas mis canciones Si bajan yo subo No hay escapatorias en este callejón oscuro Si bajan yo subo No compares mi flow con el tuyo que es algo nulo Si bajan yo subo No hay escapatorias en este callejón oscuro Si bajan yo subo No compares mi flow con el tuyo que es algo nulo Y no le miento si Digo que nací pa' esto Solo mírame aquí Este es mi mejor momento Muchos creen que me fui Solo le di chance al resto Ninguno le llega a esto Vine a ganarme mi puesto Daros en el beat Or the Prox Company No hay escapatorias en este callejón oscuro